...a este debate sobre la reforma de la cooperación española que el Gobierno ha impulsado y que ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento. Nuestra idea y nuestro objetivo es ser un aliado más en esa reflexión y aportar desde un espacio un poco distinto a los más institucionales, un espacio multiactor que, como decía, tiene el privilegio de recoger miradas muy diferentes y también de establecer unos mecanismos de diálogo quizá más flexibles y más abiertos. Y nuestra idea, por tanto, es contribuir desde esta mirada flexible y abierta a todos los espacios y todos los debates que se están abriendo para la reforma de la cooperación española. Ahora mismo hay una subcomisión creada en el Congreso de los Diputados que está viendo o recibiendo el impulso y la mirada de diferentes expertos y de diferentes instituciones. Algunos de nosotros vamos a tener la oportunidad también de participar en esa subcomisión. También el Consejo de Cooperación está realizando entrevistas y aportando de una forma clara su visión a esta reforma, como lo están haciendo también los grupos de trabajo que la Agente Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha puesto en marcha. Y dentro de ese contexto, pues nosotros somos un espacio más, quizá con esa virtud de la flexibilidad y de la mirada multiactor, que queremos aportar nuestro granito de arena a ese contexto. Por eso empezamos hace unos meses, si os acordáis, antes de que acabara el año, con una primera sesión que tuvo mucho éxito y que lo que pretendía era ver cómo habían sido las reformas o los intentos de reforma en el pasado. Y invitamos a responsables de cooperación de los últimos años, de todos los colores políticos, con la idea un poco de identificar dónde habían estado los aciertos y los alcances, pero también dónde habían estado los obstáculos, porque entendíamos que podía ser muy útil para la reforma actual. Después hicimos una segunda sesión donde invitamos a actores clave llamados a liderar esa reforma, y donde vino el director de la Agente Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y todos los portavoces parlamentarios que nos dieron su visión sobre cómo debía ser esa reforma, cuál era el horizonte, cuál era el objetivo, cuál era el alcance, y fue muy útil para conocer ese contexto. Hoy vamos a dedicarle esta sesión, por tanto, a otro de los ámbitos de la cooperación española fundamental. Un ámbito que seguramente es una de las señas de identidad de nuestra cooperación, que nos diferencia respecto a otras, a las que se hacen o lideran desde otros países. Lo que se ha llamado cooperación descentralizada, este es uno de los debates que en un momento determinado podemos tener, si ese es un nombre adecuado o no, pero lo es, en definitiva, la cooperación que se hace desde el ámbito territorial más próximo al ciudadano, desde el ámbito local y desde el ámbito autonómico, que en nuestro país tiene un peso muy relevante. No solo un peso relevante en términos cuantitativos, nada más y nada menos que casi el 20% de la ayuda oficial al desarrollo de España viene gestionada y se aporta desde la cooperación autonómica y local, sino también, desde luego, desde el rol cualitativo. La cooperación local y la cooperación autonómica se ha especializado en los últimos años y tiene un valor añadido que creemos fundamental y, por tanto, creemos que es uno de los verdaderos motores de esa reforma de la cooperación española y que debe tener un papel protagonista en la discusión de cómo tenemos que cambiar esa cooperación para cumplir los retos que hoy tenemos encima de la mesa. Y, además, es la cooperación autonómica y local también la que, de una forma innovadora, desde el principio, ha aterrizado la Agenda 2030 y los ODS con ejemplos muy concretos. Hay diferentes informes, como el que hemos hecho desde Reds o desde otros ámbitos, que hacen una buena fotografía de cómo los municipios y el ámbito territorial más próximo al local han liderado desde el principio la incorporación de la Agenda 2030 a sus planes estratégicos y municipales, cómo está habiendo alianzas entre ciudades dentro de nuestro propio país, pero también fuera de nuestro propio país, para intercambiar experiencias y multiplicar los efectos, y alianzas también público-privadas a nivel autonómico y local muy interesantes que hoy también queremos ir desgranando y desarrollando. En definitiva, lo que pretendemos un poco es visibilizar ese proceso multiactor y multinivel necesario para abordar los ODS, esa movilización de la ciudadanía necesaria en el territorio para cumplir con la Agenda 2030 y para generar un caudal verdaderamente democrático en torno a la Agenda. Y para eso necesitamos, como sabemos bien, empoderar a la ciudadanía y darles instrumentos de participación real, sensibilizarla, darles herramientas de educación y de formación, como también necesitamos transformar nuestras propias organizaciones. Hemos hablado en el día después muchas veces de que en este momento requiere de organizaciones más flexibles, más abiertas, con capacidad de responder rápidamente a los retos que nos ha tocado vivir. Necesitamos una nueva praxis organizacional, tanto pública como privada, y eso es lo que estamos intentando tejer desde aquí. Y eso es lo que se ve también en muchos ejemplos del territorio, donde estamos encontrando una verdadera transformación en la administración local, con ejemplos concretos de alianzas multiactor de centros de investigación y de universidades con ayuntamientos o de empresas, con los ayuntamientos y las comunidades autónomas y sociedad civil. En definitiva, se trata de co-crear un diseño de hoja de ruta común, compartido en un contexto de reforma de la cooperación española que tenemos que aprovechar y de puesta en valor a todo ese caudal de participación desde el ámbito local y autonómico que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Y para eso vamos a tener diferentes miradas. Vamos a empezar con la primera mesa, que hemos querido llamar territorialización de los ODS o aterrizaje de los ODS a nivel local y autonómico, que pretende ser eso, una mirada a cómo se ha puesto en marcha esa agenda en términos concretos en el territorio más cercano al ciudadano. Y para ello hemos invitado a tres grandes amigos con miradas muy distintas de nuevo, plurales, pero todas ellas comunes. El primero de ellos es Federico Bullola, quien conocéis bien. Federico, además en su experiencia profesional e institucional, ha podido hacer un recorrido. Primero por cómo desde una comunidad autónoma, entonces la Generalitat Valenciana ponía en marcha y se sumaba al carro de la territorialización de la Agenda 2030. Después con su aproximación desde el Gobierno Central, el comisionado para la Agenda 2030 y ahora desde el Gabinete del Ministerio de Educación, también esa mirada a la educación y a la sensibilización necesaria para el cumplimiento de esta Agenda. Johannes Kaninser, que es un gran amigo, un gran colega desde hace muchos años, coordinador internacional del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ART, que ha puesto en marcha este hub de partenariados territoriales y que es un muy buen ejemplo de cómo una mirada multilateral y global al final necesita aterrizar políticas concretas en el territorio y poner en marcha una cooperación regional y local que aporte a esa cooperación multilateral. Y por último, Andrea Labarde, subdirectora de proyectos de cooperación internacional de la ciudad de Bogotá, en Colombia, que es un ejemplo muy claro también de cómo las ciudades a todos los niveles en América Latina están poniendo en marcha iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 y de las que además están sumando miradas desde otras ciudades del mundo. Esa forma de tejer redes entre ciudades latinoamericanas, ciudades europeas, que queremos también fomentar desde el día después. Así que tendremos ocasión también de escuchar cuál es su mirada. Vamos, por tanto, con Federico. Fede, sabes bien, porque le pusiste en marcha desde el principio, que la educación para el desarrollo y la sensibilización para poner en marcha la agenda es una de las señas de identidad de la cooperación autonómica y local. Y me gustaría un poco preguntarte cómo desde los ámbitos institucionales autonómicos y locales podemos movilizar a una ciudadanía muy plural, muy diversa, con intereses distintos, para que primero sea consciente de las transformaciones que necesitamos y después también sea partícipe y protagonista de las estrategias que se generan desde las instituciones. ¿Cómo podemos hacerles protagonistas también de este cambio necesario? Buenas tardes a todas y a todos y la verdad que viendo os da un gusto muy agradable el poder volver a compartir un espacio como este y sobre todo para reflexionar, como bien decías, de esa cooperación descentralizada que es tan importante. Aquí hemos tenido y he tenido socios en el momento en el que hemos estado trabajando, en el que hemos visto que efectivamente la cooperación descentralizada lejos o subnacional, como nos decía con el de un Z que dijéramos, siempre decían, no, tenéis que ser subnacional, no cooperación descentralizada. Esto siempre es un debate, como decía Leire, de cómo efectivamente lejos de estar como se quería vender, que estaba alejada de las políticas nacionales o de la alineación nacional, al contrario, era un hecho diferencial, como bien ha dicho Leire, y sobre todo que tenía esa vertebración del territorio y permitía conectar a la ciudadanía en esa visión de largo recorrido. Fíjate, tú haces una reflexión muy importante sobre la educación al desarrollo, es decir, sabéis que soy inconvencido de la educación al desarrollo, de hecho en la Añita Valenciana cuando empezamos a trabajar con la cooperación, uno de los pilares fundamentales que entendimos de ese proceso era que tenía que ser la apuesta por la educación al desarrollo, de hecho pasamos de un presupuesto de 300.000 euros a un presupuesto de casi 3.800.000 euros el primer año. Por cierto, costó mucho y aquí veo algunos amigos también de ONGs valencianas que nos costó mucho el que las ONGs entendieran que la cooperación al desarrollo era una parte, que la acción humanitaria otra, que la cooperación técnica era otra, pero que la educación para el desarrollo era la pieza fundamental para generar una sociedad inclusiva y además en esa vertebración de la Agenda 2030. Yo creo, Leire, como tú bien decías y por ser breves en la respuesta para que podamos hablar todos, es importante que entendamos que la educación para el desarrollo tiene un recorrido que viene de la educación para la paz, educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global y ahora educación para la sostenibilidad, que lo que hace fundamentalmente es generar y hacer y empoderar a la ciudadanía para que sea ese eje vertebral sobre lo que se tiene que construir esas políticas de cooperación y sobre todo esa visión integral o aquello que defendemos algunos de la ciudadanía global. La educación para el desarrollo, la educación para la ciudadanía global, que me gusta más el concepto de educación para la ciudadanía global, tiene que integrarse no solamente a la educación formal sino también a la educación no formal y ahí la cooperación y las ONGs juegan un papel fundamental para primero vertebrar, cohesionar territorialmente, cohesionar socialmente y además ejercer esa visión de largo recorrido y aportando los valores que tiene que impregnar la Agenda 2030. La Agenda 2030 no puede ser solamente la implementación de una determinada política, es un plan estratégico, es una agenda de valores y los valores vienen reflejados no solamente en las medidas sino fundamentalmente en los objetivos 16 y 17, es decir, este que estamos trabajando aquí de cómo conectamos a personas y además sobre todo en qué modelo de sociedad, en qué modelo de participación, en qué modelo de transparencia queremos trabajar. Por lo tanto entiendo que la educación para el desarrollo tiene, educación para la ciudadanía global, tiene que ser importantísima y además desde una visión mucho más integral de la educación formal y la no formal, que siempre han estado separadas. En Valencia conseguimos hacer un programa, un plan estratégico en la educación no formal sobre la base de la Agenda 2030 y eso es lo que permitió el que pudiéramos alinear y además sobre todo el que pudiéramos generar ese conocimiento y ese trabajo con la ciudadanía para tener esa visión de largo recorrido que da la Agenda 2030. Gracias Fede, efectivamente la sensibilización, la formación, la educación, no nos olvidemos que todavía hay un tanto por ciento muy pequeño de la población que está familiarizada con la Agenda 2030. Es importante seguir sensibilizando, es importante seguir dando herramientas a la ciudadanía para que pueda ser partícipe de verdad de esta agenda, para que lleguemos a ella, también en las zonas más rurales y en ese sentido, Johannes, me gustaría preguntarte a ti si algo hemos aprendido en este año de crisis que ahora estamos, digamos, asistiendo a su aniversario, por decirlo de alguna manera, es que los retos son globales, no existen fronteras y que la política multilateral está más conectada que nunca a la política territorial, al contexto territorial. De hecho, estamos viendo cómo responder a la pandemia significa más gobernanza multilateral, pero también más respuesta concreta desde las ciudades, desde los territorios, desde las realidades territoriales. Por lo tanto, mi pregunta un poco es que nos cuentes cómo se conecta esta visión multilateral con el territorio y cómo somos capaces de generar contextos que nos permitan equilibrar estas dos miradas en términos prácticos. Muchísimas gracias, Leire, y de verdad, como ha dicho también Fede, un gran placer estar en este marco, poder contribuir e intentar de sumar un poco una experiencia de más de 15 años en cinco minutos. Bueno, es un poco difícil, pero bueno. Yo creo que uno de los conectores que tú me preguntas es justo la cooperación descentralizada. Y déjame ver un poco, explicarle por qué de un punto de vista multilateral, por qué lo creemos esto y por qué pensamos que ahí tenemos todavía un camino a hacer con mucho más impacto en el futuro. Pero si tenemos un horizonte común es implementar los ODS, ¿no? Esto está claro. También estamos todos de acuerdo de implementar los ODS. Necesitamos localizar los ODS, implementarlo a nivel local y que gobiernos locales y regionales son actores claves. Y a mí me gustaría añadir también es la cooperación descentralizada. Utilizo cooperación descentralizada simplemente por facilidad. Entonces, no es un actor más en la cooperación. Yo creo que es un actor clave, muy específico, con algunas características muy específicas, importante por los sistemas de cooperación, tanto del multilateral, de una cooperación estatal, para tomar en cuenta y para integrarlo. Y me explico un poco. Se viene un poco de la dualidad de su naturaleza, ¿no? Yo creo que gobiernos locales y regionales son el único actor en la cooperación que de verdad está al mismo tiempo implementando los ODS con sus ciudadanos en su propio territorio, enfrentándose a esto y al mismo tiempo haciendo cooperación que no es institucionalizado, separado de este esfuerzo de implementar los ODS, ¿no? Es un esfuerzo común porque la institución no es tan grande, ¿no? En Naciones Unidas, cooperación pura. En un Estado, la cooperación ya está bastante separado de las otras políticas que se enfrentan en el territorio. Y eso, la cooperación descentralizada tiene esta dualidad. Entonces, también la propia experiencia que llevan los gobiernos locales y regionales, esto informe que lo encuentran también soluciones muy específicas basándose en las demandas de la población que lo tienen, cada día las demandas de la población para implementar los ODS. Eso nos lleva a enfrentarnos a desafíos que llegan a soluciones muy innovadoras. Hoy en día, si miramos cuáles son las grandes inversiones que vienen en el sector social, vienen de los ciudades y de los territorios en el mundo. Y esto lleva otra vez la cooperación descentralizada a este marco de cooperaciones normales, digo yo, que existen. Y el último es que el territorio y el espacio como si es un factor natural de un gobierno local regional porque están actuando en eso. Pero este enfoque territorial es algo otra vez que lo llevan a la mesa por la cooperación normal que está ahí porque ahí es algo adicional, algo que nos falta muchas veces, ¿no? Porque este enfoque territorial que deja de ser procesos territoriales, la cooperación no de un proyecto muy aislado pero integrado en su territorio, en el tiempo y en los diferentes sectores es algo que viene naturalmente con la cooperación descentralizada. Creo que estos son puntos muy claves que lo lleva a la mesa internacional y multilateral. Ahora, hoy en día estamos claros también que un actor no puede implementar los ODS solo, ni la cooperación descentralizada, ni una cooperación estatal. Pero si un proceso como en España, en que la cooperación estatal busca una manera, un marco estratégico de cooperar con la cooperación autonómica y local, esto es algo muy novedoso. Yo conozco muchos conceptos en que hay ciertos fondos estatales, hay convocatorias por la cooperación descentralizada, pero esto no es un marco común estratégico. Entonces, esto creo que es un valor grande y si lo podemos ver, finalmente también la integración, no en su totalidad, pero en varios aspectos con el sector multilateral, yo creo que ahí es realmente algo que podríamos añadir al marco multilateral internacional. España, con esta riqueza de experiencias que tenemos en España, incluso en la cantidad y calidad, pero España puede de liderazgo político al nivel global para que esta cooperación descentralizada con estos valores muy específicos, conjunto con el sector multilateral, puede convencer a otros y puede dar una cierta dirección, una ruta por estos 10 años que tenemos comunes por implementar los ODS para el impacto mundialmente puede ser más grande. Yo, es la última palabra, fuertemente creo que esta tradición que tenemos juntos, el potencial que existe, lo puede tener un impacto global mucho más grande que hemos llegado hoy en día y los próximos 10 años pienso que son justo los tiempos en que tendríamos que intentarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Johanes. Creo que esta visión que decías de doble mirada, de mirar dentro de nuestras fronteras, es decir, hacia adentro, para encontrar aquí toda esa riqueza y ese caudal de experiencia de hace muchos años, tiene que estar necesariamente conectada con esa mirada hacia afuera. ¿Cómo conectamos eso con el ámbito multilateral, los liderazgos internacionales y con otras ciudades y otros territorios que estando en otros contextos territoriales pueden sumar y de los que podemos aprender sin duda y multiplicar los efectos? Es un poco lo que queremos ver ahora con Andrea, porque la Agenda 2030 es un proceso que busca y que requiere de sinergias y que cuando teje alianzas e intercambia experiencias, su impacto se multiplica de una manera muy concreta. Por eso nos gustaría, Andrea, hoy conocer también aquí cuál es la experiencia de Bogotá, de una ciudad a la que seguimos, cuya alcaldesa seguimos y al equipo de gobierno para tejer alianzas con otras ciudades españolas en el ámbito de la cooperación y también con otros organismos internacionales en esa vocación de trabajar juntos y de intercambiar experiencias. Muchas gracias Leire y a todos los organizadores y a quienes se conectaron para oír sobre esta experiencia. El plan, quisiera primero empezar por decir que para que eso que tú estás hablando pueda suceder y es decir que desde el nivel local podamos relacionarnos con otros actores en el marco de la implementación de los ODS es muy importante que el plan de desarrollo mismo del distrito esté 100% articulado con los ODS para que esté muy claro qué proyectos que el distrito quiere implementar hacen parte de todo eso que medimos para implementar los ODS y cómo eso le contribuye a lo que actores internacionales quieren apoyar en el marco de los ODS. Entonces, eso es como el primer mensaje y es que para Bogotá, si bien los ODS son un fin, evidentemente también son un medio muy grande porque son el lenguaje con el cual nos relacionamos tanto internamente en Colombia con nuestro departamento, la RAPE, que es la región de diferentes departamentos e incluso la nación, como con todos los actores internacionales. Entonces, creo que ese es como el primer gran mensaje. Entonces, en esa medida Bogotá, la verdad es que es un ejercicio muy juicioso de ser capaz de articular el plan distrital de desarrollo con los ODS. Hoy en día, el 90% del presupuesto está 100% articulado con las metas que tienen los ODS que además son dictadas por la nación. El 67% de las metas internas que se planteó el plan distrital de desarrollo tienen una, están estrechamente ligados con la implementación de los ODS y todos los ODS se abordan de manera integrada durante, dentro de todo el plan distrital de desarrollo, excepto el de vía submarina, con un enfoque bastante interesante porque busca implementar una mirada sectorial. Tenemos cinco propósitos dentro del plan de desarrollo y cada uno de estos propósitos tiene a su vez, explica dentro del plan cómo le apuntan los ODS a los que le apuntan. Entonces, esto es lo primero, como la importancia, como la solidez de la planeación en torno a los ODS para poder salir después y hablar con otros frente a los ODS y que sea evidente de dónde estamos hablando de una cosa y de dónde estamos hablando de otra. Frente al segundo tema en el que hablamos, como frente a la cooperación internacional vista desde un gobierno local en el marco de los ODS, yo diría que la cooperación que Bogotá ha buscado, le sirve o está pensada en tres ámbitos principales. El primero es la generación de conocimiento para nosotros, la retroalimentación de políticas públicas con experiencias significativas. Ha sido muy importante y lo fue durante todo el año pasado, sobre todo con toda la reacción y tratamiento de la pandemia, pero lo ha sido también en la implementación de otras de las grandes políticas que tiene el distrito en diferentes ámbitos y campos. Y ese, digamos, es como donde más nos hemos enfocado y de pronto ahorita más adelante les voy a hablar de los diferentes escenarios. Y segundo, como área de trabajo importante como que nosotros buscamos, como con estos proyectos de cooperación, es que la cooperación nos permite innovar. La verdad, bueno, igual ustedes también saben, todos tenemos recursos escasos, pero en el sur global, evidentemente los recursos son todavía más escasos y eso hace que el riesgo al fracaso sea tan alto, los costos asociados al fracaso sean tan altos, que innovar dentro del sector público sea muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que ver la cooperación internacional como esa herramienta que nos permite un poco tener un espacio político y un espacio técnico para implementar esas innovaciones. Entonces, aquí estamos hablando de la Agenda 2030, algunos de los proyectos como de esta administración que pasan por estos procesos son, por ejemplo, el sistema distrital de cuidado, una innovación muy grande que tiene el distrito. O, por ejemplo, un asunto en el que tenemos en este momento el acompañamiento de la ADC, que es el mínimo de agua garantizado. En Bogotá hay una población a la que excede un mínimo de agua de forma gratuita. Aetit nos está ayudando, por ejemplo, con un estudio para definir mejor el instrumento de focalización de a quién va ese subsidio, por así decirlo. Entonces, este es otro de los segundos, el segundo área que es muy importante y lo que nosotros buscamos en la cooperación y es tener su apoyo en esos proyectos en donde a nosotros la innovación nos podría llegar a buscar un poco más. Y lo tercero que está muy relacionado es el apoyo político, que significa contar con actores internacionales relevantes para algunas de las políticas que son evidentemente, por qué necesitan de apoyo político estas iniciativas, porque son iniciativas que son innovadoras, que son visionarias y que cambian un poco paradigmas de cómo funciona nuestra ciudad y que lo hacen para cumplir con la gente. Algunos de los ejemplos que les podría dar son el Corredor Verde, la Carrera Séptima, la Carrera Séptima es una de las avenidas más representativas de Bogotá. Lo que estamos pensando es un poco sacar, dejar esta avenida que hoy en día mueve una parte muy importante de la ciudad para que no tenga tanta concurrencia de carros y darle prioridad a los peatones y a las bicicletas y que todo el transporte público sea cero emisiones, 100% eléctrico, y que además esté pensado como un corredor ambiental, eso es lo más importante de todo. Entonces, por ejemplo, el apoyo político que actores internacionales le han brindado a este proyecto es muy importante porque evidentemente al interior de la ciudad existen un montón de dinámicas de poder frente a los espacios y contar con actores internacionales en ese tipo de proyectos es muy importante. Este tal vez es como ese tercer ámbito en el que el apoyo de actores internacionales es muy relevante para poder implementar la agenda e implementar proyectos visionarios hacia particular. Entonces, frente a la pregunta específica, y perdón si me pueden decir cuánto me queda para hablar rápido o despacio, frente a cómo nos articulamos con actores españoles, Bogotá ha buscado a las ciudades españolas principalmente, sobre todo para ese primer aspecto del que les hablaba, que tiene que ver con intercambios de conocimiento. Para esta charla hicimos un poco la cuenta y desde que empezó esta administración en enero del 2020 hemos participado en 71 espacios de intercambio de conocimiento, ya sea con ciudades españolas o por medio de organismos multilaterales o redes de ciudad o directamente con el gobierno nacional, aunque estas la verdad fueron mucho menores porque evidentemente nos interesa sobre todo la experiencia. Andrea, si te parece, nos quedamos con este intercambio de experiencias, pues si luego tenemos tiempo seguimos profundizando. Lo que queríamos justamente es pasar un poco a profundizar en estas experiencias. Hemos iniciado la mesa hablando de la importancia de hacer cómplice a una ciudadanía que esté empoderada, que conozca la agenda y también a crear una necesaria cultura de desarrollo sostenible. Para ello es importante trabajar con la ciudadanía y con esas herramientas que hablaba FED, Educación para el Desarrollo Sostenible. También la importancia de conectar las agendas multilaterales y globales con el territorio y que haya un recorrido de ida y vuelta real, concreto y que no se quede solo en la esfera del ámbito global, sino que sea capaz luego de aterrizar con nombre y apellidos en territorios concretos, con problemas concretos. Y ahora Andrea nos decía cómo con ejemplos concretos el conectar el conocimiento con las políticas públicas es fundamental para avanzar. Y qué importante es además ponerle objetivos concretos y metas a nuestros planes municipales. Esto que decía Andrea de nuestros distritos están perfectamente alineados con las metas. Tenemos indicadores concretos que miden el impacto porque al final nuestros planes municipales se han alineado con la Agenda 2030 en términos concretos. Por tanto, ese proceso de alineamiento, ese proceso de conexión del conocimiento… Para seguir profundizando en este tema y para conocer mejor lo que se está haciendo desde la cooperación autonómica, que es otro ámbito fundamental en la cooperación española, vamos a pasar ahora la palabra a Paul Ortega, el director de la Anquidecha, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco y miembro de la Comunidad de Cooperación del Día Después, para vertebrar este valor añadido también de la cooperación autonómica como seña de identidad de nuestra cooperación internacional. Mil gracias, Leire. Mil gracias a todos. Un verdadero placer. Vamos rápidamente con esta segunda mesa que pretende darnos más pistas sobre el valor añadido de la cooperación autonómica, visión, experiencia desde las y los protagonistas. Es un gran a gran desconocida la cooperación local y autonómica. Habéis avanzado muchas cosas en la mesa 1. Lo que vamos a pretender, y ya me dirijo a las personas participantes en esta mesa, vamos a intentar trasladar algunas píldoras, pequeñas píldoras, cuatro píldoras cada uno de los miembros de la mesa, sobre cosas bien concretas de cada una de nuestras cooperaciones. Hoy contamos con la participación de cuatro colegas, cuatro amigas. Mariluz Ortega, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación de la Junta de Andalucía. Antonia Serna Serrano Toñi, secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Pilar Romero, subdirectora general de Cooperación Exterior de la Junta de Galicia. Y Silvia Bascal, directora general de Cooperación Valdesarrollo del Gobierno de Cantabria. Bueno, vamos a empezar por Mariluz, muy brevemente. A cada una de las cuatro personas les pido cinco minutos, cuatro píldoras. Uno, ¿cuál es la seña de identidad, una de ellas, de la cooperación al desarrollo que llevas a cabo desde la Agencia Andaluza? Dos, ¿cuál es la aspiración de la política de cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía? Tres, ¿qué obstáculos dificultan la materialización de esa aspiración? ¿Cómo puede reducirse o eliminarse en esta nueva y conjunta cooperación española que resulta de la reforma? Y cuatro, la última píldora, ¿cómo pueden contribuir a ello las alianzas multiactor y multinivel? ¿Cómo puede contribuir a ello como actores en este nuevo sistema de cooperación española que resulta de la reforma? Pues venga, Mariluz, a la que tengo tanto cariño. Ánimo, estas cuatro píldoras, estos cuatro ejemplos para compartir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Me encanta veros, aunque sea a través de la pantalla. Veo tantas caras conocidas y amigos de tantos años de trabajar que, bueno, un espacio estupendo para compartir, ¿no? Voy a intentar ser súper breve, que nos habíamos puesto esto de los cinco minutos, así que vamos allá. Bueno, hacer una seña de identidad de la cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía resulta un poco complicado, ¿no? Yo sí que, quizás porque sea la primera, sí voy a decir algunas cosas genéricas de toda la cooperación descentralizada, ¿no? Yo creo que nos encontramos, el modelo del Estado español hace que las comunidades autónomas las dotan de las capacidades de un autogobierno y autoorganización con competencias transferidas. Y a lo largo de los años, esas competencias transferidas han ido desarrollando este modelo. En parte, temas claves de la cooperación, de la generación de capacidades básicas, como son la salud, la educación, el medioambiente, todo lo que son las políticas sociales, están transferidas a las comunidades autónomas y son sectores prioritarios para la cooperación internacional y para la promoción del desarrollo. Y que, además, en el caso de la construcción de la Hacienda 2030, pues es algo clave, ¿no? Y desde ahí, desde esa seña de identidad, en el caso de la comunidad autónoma andaluza, pues lleva muchos años trabajando. Más aún porque, en nuestro caso, en la comunidad autónoma andaluza, la cooperación al desarrollo está recogida en el propio marco del Estatuto de Autonomía, ¿no? Y desde… con el principio de solidaridad y que se pone en marcha a través de la política de cooperación. Eso lo que nos ha hecho es tener un amplio recorrido, ¿no? En el contexto de lo que pueda ser la Agenda 2030 y todo lo que la Agenda 2030 supone, yo creo que una de las señas de identidad con la que nos gustaría ser recordado en este momento, en este momento, es por nuestra contribución a todo lo que es el desarrollo con un enfoque territorial. Tenemos capacidad de aterrizar en los territorios y estamos trabajando en los territorios desde ese enfoque multiactor y multinivel del que se hablaba. Eso no es algo que salga ahora, es algo que se recoge en la Agenda 2030, pero que, en el caso de Andalucía, ya llevábamos años trabajando. Es decir, el origen de todo esto está en intervenciones que estamos llevando a cabo en desarrollo rural, con grupos de desarrollo rural y trabajando en terreno, donde ese enfoque territorial hace que, bueno, pues casi el 40% de la financiación que estamos dando, si analizamos sectores TAT, está precisamente en ese enfoque multiactor relacionado con los sectores rurales, ¿no? Y eso es una posibilidad que nos brinda ese recorrido para llevar a cabo, ¿no? Es decir, trabajamos en proceso multiactor. Algo muy importante, esto es algo que ya si es de este periodo, sería el trabajo que estamos haciendo en cooperación directa con algunos de nuestros países clave, ¿no? Nosotros sabéis que la Agencia Andaluza de Cooperación trabaja con organizaciones documentales, con organismos internacionales, con universidades, pero también tenemos, porque nos lo permite nuestro reconocimiento jurídico, el tener una posibilidad de trabajo directo con los gobiernos locales, ¿no? Y eso, en los países donde tenemos un expatriado, estamos desarrollando ese proceso en donde la localización de la Agenda 2030 es el elemento clave. Esto lo estamos haciendo en Mozambique, lo estamos haciendo en Senegal, en República Dominicana. Y ese enfoque multiactor y multinivel lo hacemos no solamente con los agentes locales con los que nosotros trabajamos directamente, sino que aunamos en un mismo espacio también a un organismo internacional que nos está acompañando en este caso, que es a Perú, con también universidades y ONGs que se suman a todo este proceso. Eso nos está ayudando, pues, a hacer una cooperación, yo digo que diferente o mucho más compacta, porque estamos pasando de un enfoque de silo a un enfoque realmente multiactor, ¿no? Esa capacidad de interlocución. Así que, ¿cuál sería la aspiración de nuestra política de cooperación al desarrollo? Pues, para mí, consolidar el papel que una Administración autonómica tiene. Pasar de una idea de que somos un financiador a que somos un agente clave en coordinación y complementariedad. En los niveles y espacios en los que podemos estar, porque tenemos una responsabilidad de generar esos espacios de coordinación con otros actores y también ser capaz de generar alianzas y trabajo en red con ellos. Eso sí que es algo que, desde que estoy en la dirección de la agencia, no paro de repetir, decir y promover en la medida de lo posible. ¿Obstáculos? Muchos. El primero es romper ese perfil que tiene la agencia, de que parece que tenemos el signo del dólar aquí en la cabeza. Y muchas cosas están, es verdad, en la financiación, pero hay muchas cosas que no es una cuestión de financiación, es de tener espacios y generar espacios con el conjunto de los actores. Y eso es algo que debería ser, bueno, casi obligatorio que lo hiciéramos, que lo tuviéramos incluido, porque es una obligación de una Administración pública, no delegar de todo ello. Otro problema que tenemos es el problema normativo. El desarrollo normativo hace que lo ideal sea una cosa y luego está la realidad. Y un desarrollo normativo basado en la realidad de Administraciones que están aquí en España no puede ser, porque la realidad es que trabajamos en países y nos rompe todo. Y yo digo que la regulación normativa debe estar al servicio del desarrollo. Es un medio, no puede convertirse en un fin. Por otro lado, otro problema, otro obstáculo es la profesionalización. Requerimos profesionales, tanto en la Administración regional y que haya una carrera profesional que se pueda desarrollar en la Administración, bien dentro de la Administración, bien con las organizaciones y también en terreno, que se reconozca a las personas que están trabajando. Complementariedad y coordinación. Sé que me estás diciendo que paré, pero voy muy rápido. No, la última, la contribución, ya nos toca. ¿No? La contribución, el último punto te toca. Ah, el último punto. Bueno, pues, no, pero yo lo digo, el que haya espacios de coordinación y complementariedad de los distintos actores. Lo decía ayer, lo vuelvo a repetir, creo que si va a haber una reforma de la cooperación española, hoy por hoy la ley establece que hay una comisión interterritorial que deberíamos ser convocados para aportar directamente ahí. Y, bueno, y en la futura ley, pues, que haya una mesa sectorial o conferencia sectorial. Otro obstáculo es el tema de la educación, que introducía Federico Bulloro con un grandísimo acierto. Es decir, como comunidad autónoma tenemos que trabajar y estamos trabajando directamente con la Consejería de Educación para construir esa ciudadanía informada y comprometida. Y nuevos modelos de gestión. Y termino, termino, termino. ¿Cómo contribuir? Pues, desde la horizontalidad, fíjate. Nosotros somos administración autonómica, tenemos una enorme horizontalidad y capacidad de generar eso. Fenomenal. Mariluz, mil gracias. Gracias. Pasamos a Toñi, de la Generalitat Valenciana. Toñi, adelante con tus cuatro píldoras también en tempo récord. Mil gracias. Gracias, Paul, tal como quedamos. No sé si me oís bien. Ahí va a ser tiempo récord. Bueno, yo primero que nada quiero decir, saludar desde el corazón a todos los que estáis ahí y agradeceros que hayáis contado conmigo. Ya no pierdo más minutos, pero sí que tengo que decir que yo soy la heredera y recojo el testigo de una gran sabiduría que personalizo en la amistad y en la enseñanza que he tenido en la compañera Leire Pajín y en el trabajo que me precedía Federico Buyolo, que no puedo dejar de, desde luego, de reconocer aquí. En la comunidad valenciana, la señal de identidad más importante que destaca en la cooperación es, bueno, el trabajo que se ha venido realizando desde la anterior legislatura que ya inició el propio Federico con la alineación de nuestras políticas de cooperación, específicamente con la Agenda 2030, reflejada en la propia ley que hicimos del 2017, la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, y que para ello, a través de esa ley, que incluso en su propio preámbulo, especificamos que la generalitat en materia de cooperación internacional y al desarrollo incorporará en todos sus aspectos y en todos sus principios y variantes todos los objetivos y directrices que tengan que ver con la Agenda 2030, con lo cual la voluntad es manifiesta y los instrumentos efectivos y aplicados, pues es que elaboramos el último plan director, el cuarto plan director, donde ya se ha presentado y se incluyen todos los objetivos relacionados con la Agenda 2030 y en la actualidad nos encontramos redactando ya, junto con todos los agentes sociales, estamos poniendo en marcha el quinto plan director. Ha sido una de las herramientas que nos ha permitido tener muchas alianzas y realizar una estrategia colectiva y poder estar en relación constante con todos los agentes implicados. La segunda píldora que nos pedías, Paul, que era la de hablar hasta dónde podíamos llegar con nuestros objetivos para nosotros, el presupuesto es fundamental y en esta comunidad ha sido fundamental porque nosotros veníamos del cero, del cero y del menos cero, aquellos que nos han conocido y saben de lo que hablo, pues en estos momentos estamos en un volumen de inversión en este concepto, lo hemos multiplicado por nueve el presupuesto de la Generalitat para todo lo que tenga que ver con operación, incluso en este momento tan duro que estamos viviendo de la pandemia. Todos los actores que tienen que ver con cooperación han simplificado y se han reajustado para que su participación pudiera ser efectiva y se han readaptado perfectamente para mantener los fondos y las relaciones con la Generalitat. La tercera píldora, Paul, que nos refería respecto a las dificultades que podíamos tener para la materialización de esas aspiraciones, pues evidentemente yo creo que no voy a descubrir nada, es el propio momento que estamos viviendo con la pandemia y que todo el sector se ha tenido que reconvertir, todas las formas de actuación las hemos tenido que amoldar, pero no las hemos dejado de hacer y eso es para agradecer a todo el sector porque han seguido contribuyendo para que la cooperación se pueda ser eficaz en el nuevo contexto y se pueda seguir readaptando al momento que estamos viviendo. Para nosotros es muy importante que incluso en este concepto lo voy solamente a señalar, hemos establecido una nueva orden de bases en materia de subvenciones para todos los agentes que tengan que ver con la cooperación y sobre todo para la aplicación de la Agenda 2030, lo cual ha supuesto un trabajo vigente en este año tan duro y difícil para todos, pero lo que sí que hemos intentado es que la financiación que les llegue por parte de la Generalitat a todos los agentes sea de un 100% para que puedan trabajar de manera directa y hemos intentado eliminar todas aquellas barreras y obstrucciones que pueda ponerles la Administración y siempre lo hemos hecho y desde luego ya las tenemos aprobadas para que se establezca el plan director, lo hemos hecho desde luego desde la necesidad jurídica que siempre es necesaria en el momento que haces la distribución y haces la concesión de manera de concurrencia competitiva con estas órdenes. Y para finalizar, ¿cómo podemos y creemos nosotros que desde esta Generalitat, desde la comunidad, podemos contribuir a las alianzas para el multiactor y multinivel? Pues bueno, para nosotros sigue siendo muy importante seguir apostando por ampliar el marco de colaboración con todo lo que tenga que ver con la cooperación española, con la que ya estamos llevando a cabo, con la ICID, de abrir la cooperación a todos los ámbitos y agentes económicos que tengan que ver con todo lo que signifique establecer sinergias, lo estamos haciendo con el mundo universitario a través de las cátedras de colaboración, sobre todo con la red de municipios que para nosotros el municipalismo es muy importante porque luego vamos a tener una mesa y ellos mismos nos van a explicar la importancia por cómo ellos implementan este tipo de trabajo para nosotros, la cooperación con el Fonds Valenciano y la solidaridad que tenemos en la comunidad valenciana también es un factor fundamental y desde nuestra experiencia nos queda patente que es posible llevar adelante una agenda global, pero siempre desde la transparencia, desde la colaboración, desde generar continuas alianzas que nos permita llevar adelante toda la consecución de los objetivos que significan la Agenda 2030. Este es el trabajo que estamos realizando desde la Generalitat y que yo espero poder continuar y siempre contar con vuestra experiencia y vuestra ayuda. Muchísimas gracias, Paul. Y espero haber cumplido los tiempos. Has cumplido los tiempos en contenido y no me una píldora, nos has transmitido muchísimas cosas y además, tanto Mariluz como tú estáis transmitiendo mucha energía, mucha positividad y pasión en lo que estamos. Y seguimos también, nos vamos a la Asunta de Galicia con Pilar Romero. Lo mismo, Pilar, a ver esos cuatro píldoras en cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Pilar, sí. A ver. Hola, ¿se me oye ahora? Sí, ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todas y muchísimas gracias a la organización por invitar a la Asunta de Galicia a participar de esta sesión de trabajo. Bueno, en primer lugar, quería decir que en los últimos periodos de planificación de la cooperación gallega hemos prestado especial atención a varios aspectos que nos parecían fundamentales en aras a conseguir una cooperación más eficaz, coherente, coordinada, complementaria y, sobre todo, alineada con la Agenda Internacional de Desarrollo. De todos estos aspectos, quizá me voy a detener en dos que considero que son los que son más singulares de la cooperación gallega. Uno de ellos es la búsqueda de la especialización en aquellos sectores en los que Galicia tiene ventajas comparativas respecto a otras comunidades autónomas o a otros actores y, por tanto, puede aportar un valor añadido a la cooperación. En este sentido, y junto con la especialización de la que disponemos, toda la cooperación descentralizada en el ámbito de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, me gustaría destacar el trabajo desarrollado en dos de los sectores de especialización en Galicia, la pesca y la agricultura y la gestión integral de los recursos hídricos, abastecimiento de agua y saneamiento. La importancia y capacidades del sector pesquero en Galicia son sobradamente conocidos por todos. Por ello, el apoyo a la pesca artesanal y a la agricultura rural bajo un enfoque de soberanía alimentaria ha sido tradicional en la cooperación gallega que ha contado para ello con la inestimable cooperación de la Consellería del Mar y de las entidades dependientes de la misma. La gestión de recursos hídricos, abastecimiento de agua y saneamiento, sin ser un sector de intervención tradicional de la cooperación gallega, sí se ha identificado como un sector potencial de especialización debido al importante rol que ha asumido la entidad empresarial pública Auras de Galicia. En ambos sectores, y esto lo uno ya con la importancia de las alianzas, pues se han establecido alianzas de trabajo conjunto de actores de distinta índole. Se han desarrollado intervenciones en las que han trabajado mano a mano tanto las MCDs, las universidades, las empresas y asociaciones empresariales, además de los organismos vinculados o dependientes a la administración autonómica, como es el caso, por poner un ejemplo de la Fundación Centro Tecnológico del Mar, dependiente de la Consejería del Mar, que ha realizado intervenciones de apoyo a administraciones tanto nacionales como regionales en distintos países, o el caso de Auras de Galicia, que ha liderado el apoyo y el fortalecimiento a las administraciones regionales del agua de Mozambique. Ambas entidades, además, han liderado la captación de fondos de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la propia EZID. Podría señalar más ejemplos, pero voy a pararme, digamos, un poquito más en otra seña singular, y creo que es, al igual que comentaba mi antecesora en la palabra, la reforma normativa reguladora del ámbito de la cooperación que hemos llevado a cabo en Galicia. Ayer mismo se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la nueva ley reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia. Y esto, bueno, digamos, hay un título, título octavo, que se dedica exclusivamente a la cooperación para el desarrollo y que actualiza todas las previsiones que se habían insertado en la antigua ley del 2003 y que lo que pretende es elevar la trascendencia de la cooperación pero también la coordinación, creemos que esto es muy importante, la coordinación y la inserción en la acción exterior clásica en el sentido de que consideramos que la cooperación es un puntal fundamental en la proyección de Galicia en el exterior. Podría destacar otras señas de identidad pero no se lleva al tiempo. Las siguientes píldoras tenemos que ir. Las siguientes píldoras, las siguientes píldoras. Más que obstáculos... Pilar, el micro. Vuelve a activar el micro, por favor. Ahora. Adelante. Conseguir una suficiencia presupuestaria, esto creo que es un problema para todos. Nos gustaría garantizar una previsibilidad instrumental a lo largo de todo el periodo de ejecución de cada plan directorial y así también poder diseñar estrategias sectoriales para los diferentes países. Por otro lado, una mayor movilización de los departamentos de la Ciudad de Galicia. Tenemos dos entidades muy activas pero nos gustaría movilizar a otros departamentos para una participación más activa en la política pública de cooperación. Una mayor difusión difusión a la ciudadanía. Tenemos muchos logros colectivos de la cooperación que no somos capaces de transmitir. Y luego, algo que nos relaciona a todos es una mayor coordinación y complementariedad entre actores para conseguir intervenciones integrales de mayor impacto y pongo el ejemplo del convenio que tenemos firmado en varias comunidades autónomas con la EFICI y la FEM para el caso de la coordinación de la acción humanitaria. Me gustaría que algo pudiéramos tener un ejemplo también en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y lanzo una idea ya aprovechando el proceso de reforma abierto de la cooperación española de que se podría crear una unidad dentro de la EFICI o de la SESI de coordinación con la cooperación descentralizada. Esto nos permitiría tener un espacio para la puesta en marcha de actividades conjuntas. Siento haberme cedido seguramente bastante en el tiempo pero se ha parecido... Fenomenal, Pilar, mil gracias. Bueno, pues mil gracias, de verdad, nos has dado muchos elementos bien interesantes. Pasamos ya a Silvia Bascal del Gobierno de Cantabria. Silvia, adelante, por favor, con tus cuatro píldoras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo del Día Después el haberme dado la opción de participar en esta mesa, haber pensado en una comunidad pequeña como es la Cantabra, una comunidad que está retomando las políticas y recuperando las políticas de cooperación y lo que ello supone. Mi antecesor comenzó este camino de recuperación, pero como ha dicho Antonio antes en su intervención, nosotros también empezábamos casi desde menos cero. Mi antecesor comenzó ese camino y a mí lo que me ha tocado es darle ese input que se necesita para poder recuperar el liderazgo de esta política, hacerla fuerte y de calidad y poder poner en la agenda del Gobierno de Cantabria una política de inversión pública de cooperación al desarrollo. nuestra fortaleza en esta etapa que estamos realizando es la reconstrucción que no es poco de la cooperación del Gobierno de Cantabria, la cooperación internacional y lo estamos haciendo con la colaboración y la participación de la sociedad civil que son los actores principales que desarrollan la cooperación desde nuestra perspectiva. Y luego un eje principal y fundamental de la cooperación del Gobierno de Cantabria que queremos que sea la igualdad de género, queremos que sea nuestra identidad, la igualdad de género, queremos que sea nuestro ADN en este periodo y queremos impulsar de una manera transversal que todos y cada uno de los proyectos que realizamos desde la Dirección General tengan esa perspectiva de género desde el principio de no discriminación. Creemos que la reducción de las desigualdades mediante la participación real y efectiva de las mujeres tanto en el ámbito social como en el político como en el económico constituye un objetivo prioritario para esta Dirección General. Con lo cual, resumen, fortalezas de la Dirección General la reconstrucción de una política pública de inversión en cooperación desde el Gobierno de Cantabria de la mano de la sociedad civil y la promoción de las políticas en igualdad de género. ¿Aspiración? Pues sin duda, la aspiración es la transformación de la cooperación internacional a través de la Agenda 2030 que es la hoja de ruta que necesitamos ahora más que nunca para salir de la crisis y no dejar a nadie atrás. Apostar por una cooperación más justa socialmente y más sostenida como base. Queremos situar la política de cooperación como una política palanca de manera que podamos conseguir ese hilo de trazabilidad en la cohesión dentro de la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible del Gobierno de Cantabria. Por eso, vamos a poner en funcionamiento en el mes de abril un órgano de asesoramiento y consulta para la participación de todo el conjunto de la sociedad cántabra en el desarrollo humano sostenible. Un consejo, digamos, de alto nivel como un máximo órgano colegiado consultivo donde definiremos la política y la planificación de implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 de una manera integral y integradora tanto desde la dimensión económica y social y ambiental y también con enfoque de derechos así como estableceremos las medidas necesarias para la asignación de recursos financieros tan necesarios para poder llevar la implementación de la Agenda 2030 y esto lo vamos a articular como no podía ser de otra manera con la sociedad civil esa participación abierta, incluyente y transparente para lo mismo. Con este consejo ¿qué pretendemos establecer? Pretendemos establecer un eje vertebrador que avance en las coherencias de las políticas que implique asegurar que todas y cada una de las políticas que se llevan a cabo tanto por el Gobierno regional como por los gobiernos autonómicos, el sector público y los agentes sociales del sector privado y la sociedad civil estén alineados con los ODS. Obstáculos. Nos hemos encontrado los obstáculos y el más grande que nos hemos encontrado es la falta de conexión, la no interlocución entre los agentes implicados. Hemos realizado un diagnóstico para facilitar el cómo trabajar en esas alianzas multiactor y multinivel con las entidades locales, el tejido social y el económico de Cantabria para visibilizar las aportaciones que cada uno estaban haciendo por su lado pero no estaban integrados en una estrategia compartida. Estamos realizando esto desde un enfoco en multinivel y esto nos ha permitido examinar todas las dimensiones de participación. Tenemos claro que el presente de la Agenda 2030 es el principal vehículo que va a poner tanto a Cantabria como a España en la vía del desarrollo sostenible. Entonces, creo que desde los poderes públicos con el concurso también de la iniciativa privada y las fuerzas sociales tenemos la oportunidad única de sentar esas bases de transformación global en nuestro país y en nuestras regiones y por eso creo que dentro de la ley tendría que estar recogida esta articulación. Y en el punto 4, alianzas multiactor, pues tejerlas, tejer las alianzas constituyendo sinergias y contraponiendo puntos de vista en torno a los objetivos al desarrollo. Trabajar en la misma dirección dentro de la relación de eficacia y eficiencia. Eficacia y eficiencia para todas las acciones que llevamos a cabo que tenga un enfoque multinivel y teniendo en cuenta las competencias. Resumen de todo. Yo lo resumo en dos puntos. Garantizar la transversabilidad de las políticas de cooperación en el conjunto de la acción gubernamental para que en su totalidad se aborde y se vertebre desde el enfoque local y global y la coherencia de políticas con la Agenda 2030 y consolidar el liderazgo y la identidad transformadora de la cooperación española que es la seña de identidad de las políticas de la cooperación descentralizada que creo que es el valor añadido de nuestra cooperación. Espero haber estado en tiempo, Paul. He estado fenomenal en tiempo. Mil gracias a las cuatro. Como es tardísimo, hemos tenido cuatro píldoras. Yo lanzo tres titulares un poco para concluir. Fijaros en este poco tiempo solo cuatro comunidades autónomas todas las cosas que nos han contado qué diversidad hay. Es decir, la capacidad y el potencial que tiene la cooperación descentralizada, la cooperación de base local y en este caso autonómica basándose en los activos de su territorio y en su comunidad autónoma para generar múltiples alianzas, múltiples iniciativas y acciones de cooperación realmente extraordinarias. Hay una diversidad de posibilidades de acciones basado en las competencias en los activos de la propia comunidad autónoma y todo el potencial que hay y generando, yo diría, generando en espacios de encuentro, de solidaridad, de esperanza para tanta gente que está tan mal en el mundo pero para la innovación y las alianzas. Y el último titular muy rápido acaba de contarnos Pilar cómo acaban de aprobar su nueva ley de cooperación hace tres o cuatro años. Fue la valenciana y cómo estamos en el proceso tanto la cooperación catalana, la de Baleares y la del País Vasco en procesos similares que también será muy interesante hacer este diálogo con el proceso de la reforma estatal y de la nueva ley estatal. Sin más, mil gracias. Le paso la palabra al moderador conductor de la siguiente mesa, Javier Cortés, que es un placer saludarlo, codirector de LEAD Sostenibilidad y también miembro de la comunidad de cooperación del día después. Javier, todo tuyo. Adelante, ánimo. Pues, es que ricasco, Paul, muchísimas gracias y muchísimas gracias al día después, a todo el equipo, Virginia, Patricia, Leire y toda la comunidad que estáis organizando estas fantásticas jornadas y todo este espacio multiactor no formal. En esta estructura de enfoque multinivel nos toca abordar ahora el reto del nivel quizá el más relevante en cuanto a lo inmediato, la cercanía que tiene con la ciudadanía y de los impactos y de la rendición de cuentas de conseguir esos impactos es más cristalina, que es el entorno local. Y en ese sentido vamos a abordar esta sesión y no me voy a demorar mucho más porque estamos yendo a un ritmo muy bueno y hay que dejar pasar el balón, hay que pasar. Entonces, en la misma estructura también de consultas queremos dar, pasar y preguntar a nuestros invitados e invitadas sobre cuatro temas, lo mismo que la mesa anterior. La idea también es de estas aportaciones luego extraer unos insumos que nos permitan alimentar la reflexión de la propia reforma del sistema. Entonces, las cuatro, en este caso, de píldoras vamos a pasar a dosis, dosis muy cortitas de insumos a nuestros invitados e invitadas. ¿Cuál es la seña de entidad de la cooperación de vuestros ayuntamientos que lleváis a cabo desde su administración? ¿Cuál es la aspiración de la política de cooperación al desarrollo de vuestra administración, de vuestros ayuntamientos, de vuestras municipalidades? ¿Qué obstáculos están dificultando la consecución de esa aspiración? ¿Cómo podríais o pensáis que se podrían reducir o eliminar? Y eso es alimento también para esa reforma del sistema. ¿Y cómo pueden contribuir a reducir estos obstáculos el potenciar las alianzas multiactor y multinivel? En esa línea damos ya la bienvenida y el paso a nuestro primer invitado en este panel Josep Mayoral alcalde de Granujers Bienvenido y muchísimo gusto tenerte y adelante danos esas píldoras si es posible en esos cinco minutillos y así vamos alimentando esta discusión tan fantástica. Bienvenido y encantado de conocer. Muy buenas tardes ya sabéis que el alcalde hable solamente cuatro minutos o cinco es muy complicado pero voy a intentarlo ¿no? Vamos a las píldoras en primer lugar a sellas de identidad me gustaría señalar tres la primera es la coherencia y la constancia es decir nosotros llevamos muchos años con un 1% de cooperación llevamos muchos años con un consejo de cooperación local formado por todas las entidades de cooperación que se alteraciona y llevamos muchos años con planes locales de cooperación que fidelizan todo un trabajo esta sería la primera señal la segunda señal que tiene que ver con la singularidad del municipio es una ciudad de 60.000 habitantes pero el 20% de nuestros conciudadanos han nacido fuera de España entonces para nosotros ha sido esencial el generar estrategias basadas en la relación entre los conciudadanos que han nacido fuera de España y su lugar de residencia tenemos ejemplos fantásticos uno que si hubiera tiempo de salvería es en el Senegal nuestra ciudad de Granollers tiene una especialidad deportiva que es el balón humano y curiosamente nuestra primera jugadora internacional de balón humano femenino es una chica que se llama Kaba Gassama nacida en mi ciudad primera internacional de Granollers en balón humano pero hija de Senegalese de la región de Kibur bueno hemos establecido una relación muy estrecha a partir de la familia Gassama y sus jugadores de balón humano para que haya un desarrollo a partir de técnicos deportivos de la ciudad de Granollers y del club de la humanidad para fomentar el deporte allí hacer formación hacer intercambios por tanto el buscar estas estrategias que favorecen una cosa esencial que es la cohesión de la propia ciudad también la correlación entre horizontes por tanto hablar muy mucho con nuestros conciudadanos de estos 100 países que viven en nuestra ciudad para establecer relaciones de recuperación directamente entre conciudadanos y la tercera es la mirada hacia el Mediterráneo por supuesto tenemos un mar que hoy es un gran cementerio y nosotros no podemos olvidar que somos hijos estas relaciones comerciales y humanas que hoy tenemos la obligación de hacer frente a esta historia por tanto estos serían los elementos más digamos destacables la segunda cuestión aspiración bueno la aspiración de la cooperación es que nadie quede atrás en ninguna parte del mundo y por tanto lo que intentamos es que sea la ciudad quien tenga este objetivo por tanto fundamental que la ciudadanía acompañe estos procesos conozca estos procesos y se sienta implicada con estos procesos por tanto mi aspiración sería que la participación del conjunto de la ciudadanía hiciera que la cooperación siga también no solamente un ámbito de solidaridad sino el crecimiento del conjunto de la sociedad obstáculos evidentemente las barreras administrativas que para la mujer después de la ley no todavía comentaron de una manera extraordinaria la dificultad con los interventores la dificultad para que se entienda las cosas que hacemos y el minifundismo de nuestras organizaciones que hay que vencer y que hay que superar en definitiva necesitamos un marco más facilitador por parte de la administración regional o de la administración estatal y necesitamos básicamente reconocimiento y aquí iría la tercera observación alianzas multiactores necesita básicamente un factor clave que se llama reconocimiento de lo que hacen los ayuntamientos que habitualmente tiene poca salida y poco acompañamiento por parte de las regiones y por parte del Estado el reconocimiento de que los ayuntamientos somos buenos agentes diplomáticos que somos flexibles somos complementarios generamos proximidad relación como la que comentaba yo entre residentes en mi ciudad nacidos en otras partes del mundo y este rompimiento del mundo y podemos ir más allá de los Estados no estamos ligados por los compañeros de los Estados por tanto reconocimiento respeto y corresponsabilidad y afortunadamente tenemos un marco un marco preciso un marco fantástico que son es la agenda 2030 y las ODS en este sentido ese sería el espacio en el que desde la igualdad tendríamos que encontrarnos regiones estados y entidades locales Alcalde pues no puedo más que felicitar porque primero en calidad de alcaldía como dice es difícil sintetizar más y mejor toda la aportación con lo cual el reto va a ser no entrar allá a discutir y a disfrutar todos los puntos que ha aportado para ello damos paso al siguiente invitado a este panel Santiago Saura concejal del Ayuntamiento de Madrid la capital Santiago seguro que tienes también muy interesantes aportaciones desde una gran ciudad como Madrid igual que Granullers con unas casuísticas específicas pero con un apunte al mismo objetivo entonces si tienes esa bondad de aportarnos píldoras en torno a estos cuatro ejes será un gusto escucharte Santiago adelante muchas gracias Javier es un placer que nos hayáis invitado que me hayáis invitado a participar en esta sesión en cuanto a las señas de identidad y por el camino iré también incluyendo algunos de los otros elementos me gustaría señalar que las convocatorias públicas de proyectos de cooperación internacional de desarrollo que realizamos desde el Ayuntamiento de Madrid pues son convocatorias en régimen de concurrencia competitiva son anuales son estables o al menos con tendencia al alza en los importes previsibles porque también están dirigidas al tejido de ONGDs madrileñas y que queremos que puedan digamos tener una previsión y una continuidad en su trabajo y su actividad en los países destinatarios de la cooperación es una cooperación además muy si quieres localizada especializada con una tradición y trayectoria muy fuerte por parte de estas ONGDs que apoyamos a través de estas convocatorias y por supuesto lo que hemos hecho es alinearla con la cooperación española con los países prioritarios de la cooperación española y por supuesto con la agenda 2030 como no puede ser de otra manera sí que es verdad que nuestro baremo y estamos acentuando esa visión esa perspectiva urbana de los retos de sostenibilidad ambiental social y económica en las ciudades que no excluye otros ejes de actuación pero que sí que percola digamos un poco el baremo en los ejes temáticos que planteamos en ese baremo y todo ello también queremos que la convocatoria sea flexible y ágil en tanto en cuanto las convocatorias de ONGDs puedan responder a las necesidades entrantes o del momento por ejemplo la convocatoria de este año 2021 la más reciente le damos un foco y una prioridad importante a la recuperación y superación de los impactos causados por la COVID-19 en los países y ciudades destinatarias ¿de acuerdo? además tratamos en el ámbito de las alianzas de involucrar al sector empresarial en el sentido más amplio de empresa de todo tipo de empresas en el sentido más amplio no es obligatorio para los proyectos pero le damos un cierto peso en el baremo para propiciar que el proyecto que se desarrolla con la financiación del Ayuntamiento de Madrid primero pueda movilizar recursos de empresas y sobre todo también tenga una alianza más amplia que son el Ayuntamiento de la NGD también con la perspectiva de que ese trabajo que se realiza en la ciudad o país destinatario también pueda tener mayores perspectivas de perdurar o de continuar esa actividad o la prolongación de esa actividad más allá del propio proyecto que financia el Ayuntamiento de Madrid estrictamente y por supuesto lo queremos hacer en ese ámbito de alianzas de una manera colaborativa y participada con el tejido de la ciudad a través del foro Madrid Solidaria donde tienen presencia y voz pues múltiples entidades y actores de la sociedad civil pero en este caso por supuesto las ONGD las Organizaciones No Gubernamentales de Acción Internacional para el Desarrollo además de universidades colegios profesionales y otras muchas entidades ahí tenemos un retorno sobre las convocatorias tratando de hacer la vida fácil a las ONGs ajustando y mejorando lo que sea posible y también sobre todo maximizando el impacto sobre el terreno a partir del retorno que tenemos directamente a través de este foro de esos proyectos y de hecho también con ellos colaboramos en el desarrollo del marco estratégico de cooperación internacional al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid también me gustaría mencionar el ámbito de los proyectos que en este caso el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones desarrollan con financiación de Europei de Digidefco en nuestro caso en Praia y en Dakar el de Praia de hecho lo lidera el Ayuntamiento de Madrid en el otro participamos el Ayuntamiento de Madrid y que es otro nivel además del municipal regional y nacional tenemos el nivel europeo en la cooperación internacional de desarrollo que también es interesante contemplar en esta discusión por supuesto en la línea que mencionabais al principio de la sesión sobre la importancia de divulgar y concienciar sobre el alcance y el contenido de la Agenda 2030 y la cooperación internacional el Ayuntamiento de Madrid tiene su convocatario anual también en concurrencia competitiva de proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global que de hecho este año 2021 hemos incrementado el importe hasta un millón 150.000 euros un 18% más que el año pasado dando especial prioridad a la Agenda 2030 y también en general y a la estrategia de Madrid en particular que la estrategia la tenemos ya ultimada y de hecho la vamos previsiblemente a aprobar ya finalmente en este mes de marzo una estrategia que además ha tenido la aportación a través del Foro Madrid Solidaria como decía de muchas entidades que nos han permitido enriquecerla e incorporar nuevas metas para la ciudad y nuevos indicadores en esa estrategia final que como digo ya estamos prácticamente pendientes de la aprobación final por parte de la Junta de Gobierno toda esta divulgación se hace como decíais en espacios de educación formal colegios institutos y universidades y también en espacios no formales digamos a pie de calle con la sociedad civil en los barrios y en los distritos que es un eje también que queremos potenciar en adelante y bueno por ir acabando también y tocar aunque he tocado algunas de las otras preguntas en cuanto a aspiraciones obstáculos o contribuciones yo creo que hay margen para avanzar en la coordinación o definición si queréis acordada o consensuada de los ejes o de la especialización de las distintas convocatorias de distintas administraciones en distintos planos esa coordinación en cuanto al ámbito territorial en que actúa cada administración cuáles son las prioridades temáticas locales regionales o nacionales los tipos de proyectos y también las sinergias entre proyectos tanto proyectos que ocurren en paralelo en un mismo territorio como proyectos que suceden unos a otros en distintas administraciones a veces no tenemos la coordinación total entre un proyecto que financia el ayuntamiento y otro que hubo hace un año hace poco por financiado por AECID o por otra entidad creo que podríamos coordinar y reforzar mucho más esas sinergias y luego aspiramos a que la cooperación bueno a consolidar a la consolidación y el crecimiento progresivo de estos ejes de cooperación y educación y también a esa sincronía reforzada si queremos con los otros niveles de la administración el obstáculo podría ser esa no plena coordinación de esfuerzos y convocatorias de diferentes niveles de la administración y en todo caso creemos que es necesario también como apuntaba el alcalde y otros intervinientes la reforma legal de la cooperación para incluir un tratamiento específico de la cooperación descentralizada que creo que es necesario también la ley general de subvenciones que a veces es un ya sabéis que toda esta tramitación a veces es un poco pesada y convendría que tuviera un reconocimiento específico al ámbito de subvención en cooperación internacional y también promover un funcionamiento efectivo y real de la administración electrónica a ver si con los fondos europeos ya acabamos de digitalizar también todo lo que es la tramitación y gestión y justificación del ámbito de la cooperación internacional yo creo que la contribución que hacemos y podemos hacer desde las grandes ciudades puede y debe tener suficiente visibilidad y también especificidad y tratamiento diferenciado y una voz propia dentro de la cooperación española sin prejuicio por supuesto de otros niveles de la administración excelente Santiago muchísimas gracias y un gusto contar contigo y tu perspectiva efectivamente casísticas distintas pero vectores muy claros y muy sinérgicos los dos aportaciones que habéis hecho damos la bienvenida ahora a Ruth Ruth Sarabia aconsejada también de otra gran ciudad como es Málaga nos va a aportar de nuevo también sobre estas cuatro píldoras dosis Ruth adelante por favor tu aportación desde Málaga gracias muchísimas gracias Javier gracias a todos los que habéis hecho posible y las que habéis hecho posible que nos encontremos hoy aquí porque veo muchas caras conocidas que me da mucha alegría de ver y os mando muchos besos y abrazos desde Málaga deciros que en cuanto a la seña de identidad sin duda es la confiabilidad y la sostenibilidad digamos 26 años de manera ininterrumpida y además con un incremento constante del presupuesto que dedicamos a la cooperación internacional logrando por fin el 07 este año 2021 no lo hemos tocado siquiera en el año 2020 a pesar de que sabéis las dificultades que desde las administraciones de todo ámbito pero de la local pues también hemos tenido hemos continuado la diversidad de proyectos también es algo importante que me gustaría destacar estamos financiando en torno a unos 80 proyectos anuales y después la adopción desde el minuto 1 de todo lo que viene siendo el marco integrado de la agenda 2030 que lo llevamos incorporando desde el año 2015 contamos con un plan específico de acción exterior en el cual se encuentra toda la planificación en materia de cooperación internacional toda ella alineada con los objetivos de desarrollo sostenible en Málaga hemos dado un paso desde el año 2015 para contar con una planificación que es el plan Málaga por los ODS en el que hemos alineado desde el presupuesto municipal el programa de gobierno y todas las convocatorias a que las propias entidades que se presenten tengan todos sus proyectos alineados obligatoriamente con los objetivos de desarrollo sostenible para eso nos hemos esforzado mucho en la capacitación y profesionalización de estas ONGD y también de que conocieran a fondo qué significaba este alineamiento con los ODS porque bueno a veces lo hemos dado todos un poco por supuesto porque nos hemos ido formando pero en Málaga hemos hecho una apuesta específica por formar no solo al movimiento asociativo sino también a la ciudadanía para que supiera de qué estamos hablando además de eso otra seña de identidad es conectar todos nuestros proyectos de desarrollo tanto los que financiamos directa como directamente con estos objetivos de desarrollo sostenible pero sobre todo planteando que sea de una manera rigurosa que no sea simplemente sobre el papel sino que sepamos todos en qué manera de qué manera podemos alinearlo y que realmente se cumple y se lleve a cabo es decir dar un paso importante en el cual de alguna manera pasamos de una política de cooperación a una de desarrollo sostenible además de eso en cuanto a las aspiraciones en concreto obviamente el objetivo último de todos es mejorar realmente la vida de las personas a las que estamos impulsando por las que estamos impulsando estos proyectos de cooperación producir una verdadera desarrollo en estos países pero contribuir sobre todo a la capacitación el fortalecimiento la autonomía de esos agentes locales que son las contrapartes y que llegue al final la ciudadanía en estos países con los que estamos colaborando a la autogestión a la independencia económica y a la creación de riqueza en términos de empleo igualdad y progreso eso creo que es algo que nos une a todos y sin duda es la aspiración definitiva de nuestra política de cooperación internacional pero también por qué no decirlo el plantear no disminuir la parte económica creemos que es fundamental mantener y seguir apostando por la cooperación sé que ha habido muchos municipios que durante los años de distintas crisis han tenido que dar un paso atrás y eso genera al final desconfianza y bueno pues problemas no solo para las ONGD sino también para esos países con los que estamos colaborando porque le genera incertidumbre por lo tanto para nosotros ha sido una aspiración el mantener y de hecho lo que estamos haciendo es subir e incrementar esa es nuestra aspiración para continuar impulsando esta cooperación los obstáculos bueno pues obstáculos siempre hay creemos que la cooperación al desarrollo debe ser una prioridad nacional que repercute también a nivel local y por eso pues las políticas deben estar también las nacionales pues focalizadas en trabajar pensando en la consecución de las metas de los ODS a todos los niveles dando importancia además y recursos a la gestión local y ahí lo hemos echado de menos pues esa a nivel nacional y a nivel incluso autonómico el que realmente pudiéramos colaborar más y hacer acciones concretas que la ciudadanía nos vea a todas las administraciones unidas contar con ese apoyo para nosotros es fundamental además de esto también pues la fragmentación de las convocatorias o la incertidumbre sobre la dotación de recursos como país financiador que somos o la falta de un sistema y de un sistema auditor y de un marco también en el que podamos hacer una justificación adecuada de subvenciones y luego también en muchos casos pues el desigual avance de las distintas administraciones en la adopción de la Agenda 2030 como un marco estratégico nosotros llevamos tres años con ello pero a veces cuando nos hemos reunido con compañeros de otros ayuntamientos ni siquiera habían empezado a plantearse a eliminar sus políticas de cooperación con los objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto creo que ahí tenemos que hacer todo un esfuerzo importante y después también haciendo a nivel interno o entonando el mea culpa de alguna manera el saber que incluso los cuadros técnicos no siempre terminan comprendiendo que la administración local en momentos de crisis sigamos apostando por la cooperación y hablo por mi propio ayuntamiento muchos técnicos y hasta la propia intervención general del ayuntamiento nos planteaba bueno no está dentro de las competencias obligatorias que tenéis los ayuntamientos ¿por qué tienes que seguir haciendo impulsando esto en estos momentos? eso es un obstáculo que a veces tenemos también que superar esa resistencia interna en cuanto a las alianzas yo creo que no es que sean convenientes que son imprescindibles que forman parte de ese modelo de actuación cooperativa que queremos en el cual estamos además pues trabajando de manera horizontal los ayuntamientos estamos acostumbrados a creer en la participación ciudadana a apostar en ese modelo horizontal y yo creo que algo que también se ha hablado y me gustaría recalcar es potenciar el co-desarrollo nosotros estamos potenciando por parte del ayuntamiento muchísimo tenemos 155 nacionalidades diferentes viviendo en Málaga capital y estamos potenciando que esas personas que llegaron aquí en muchos casos hace 25 o 30 años que han constituido asociaciones de distintas nacionalidades sigan apostando porque parte de todo lo que aquí están pues ampliando mejorando y demás puedan devolverlo a sus países de origen fortaleciendo las capacidades de las personas que ya están y creando riqueza y aquí estamos apostando y sobre todo lo estamos haciendo mucho con entidades de Marruecos por la cercanía ciertamente apostando en ese fortalecimiento y están haciendo unos proyectos de co-desarrollo que de verdad me encantaría que conocierais un poquito más en profundidad porque merece la pena que hagamos esa apuesta clara por el co-desarrollo ahí me quedo porque no quiero superar más el tiempo muchísimas gracias Ruth, muchísimas gracias a ti excelente gracias por los tiempos y vamos deseando a más bucear porque está siendo tan concreto y tan potente lo que nos estáis trasladando a las intervenciones que realmente bueno yo creo que va a enriquecer de una manera fundamental todas las reflexiones de hacia dónde debe un sistema como de la cooperación española esta reflexión y Nuria Nuria Parlón alcaldesa de otra gran ciudad Santa Culoma de Caramanet y además presidenta de Confocos los fondos de cooperación bienvenida un gusto tenerte con nosotros y adelante en las cuatro píldoras y los cinco metros gracias muchas gracias buenas tardes a todos y a todas un placer ver muchas caras conocidas aquí que están haciendo una gran labor precisamente para promover la cooperación descentralizada para no repetirme a ver como señas de identidad yo creo que la cooperación descentralizada local está facilitando sobre todo la creación de procesos de gobernanza que son del todo necesarios en los tiempos en los que vivimos y además procesos de gobernanza que están muy relacionados con las buenas prácticas de gestión pública y a su vez pues lo hacemos o lo enfocamos aplicando el principio de subsidiariedad y por otra parte haciéndolo con un modelo de cooperación podríamos decir bastante horizontal en los cuales se dan procesos de aprendizaje entre los municipios municipalidades distritos con los que se establecen los vínculos y las alianzas de cooperación y lo que acaba siendo el resultado final de estos procesos yo creo que esta sería una buena seña de identidad aspiración pues a poderla consolidar a poderla consolidar porque la valoración que podemos hacer es positiva y las diferentes intervenciones que me han precedido así lo demuestran yo podría relatar por ejemplo si me centro en una experiencia de Santa Coloma de Gramanet pues la que hemos hecho con el distrito de Géliz de Marrakech y el instituto Imadel que es un instituto de promoción del empleo sobre todo en el eje o en el objetivo 5 de promoción de igualdad de género que nos ha permitido hacer un trabajo impresionante pero si ya voy a lo que estamos haciendo por ejemplo desde el Fonds Catala de Cooperación al Desenvolupamento o de lo que se hace a nivel de confocos con los nueve fondos y las 1.149 gobiernos locales que participan en la misma pues se está haciendo algo que para mí es muy interesante que tiene que ver mucho con nuestra realidad municipal en España y en el caso que me ocupa Cataluña tenemos mucho municipio pequeño mucho municipio pequeño que para poder hacer cooperación necesita poder compartir proyectos y recursos con un ente supramunicipal en este caso los fondos de cooperación que permita precisamente articular esos proyectos y ese pues es una inspiración que este modelo de cooperación que sabemos que funciona y que además creo que entronca directamente con los objetivos de desarrollo sostenible pues forme parte de la nueva arquitectura de la cooperación al desarrollo que es la que se está ahora pues justo debatiendo en el congreso y que tenemos pues muchas esperanzas puestas en la misma en este proceso de reforma sabemos que la ley propiamente de cooperación no va a resolver todos los obstáculos con los que nos hemos encontrado y que antes se han apuntado pues los principales la ley de subvenciones la ley de régimen local las derivadas de la darsal y la esa zona como de incertidumbre que se genera en si es competencia o no es competencia la cooperación negociar con los interventores interventoras de qué forma se puede dar y demás esos obstáculos se deben remover y se deben cambiar en diferentes marcos legislativos pero creo que la ley de cooperación nos va a permitir abrir el camino para hacer posible este efecto dominó y que posteriormente con una afianzando mejor el papel de la cooperación descentralizada local en la arquitectura de la cooperación española ya tendremos una parte del recorrido hecha y las alianzas pues fundamentales de hecho creo que en la mayoría de ayuntamientos lo primero que se ha alineado de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible han sido los planes directores de cooperación por lo que yo he sondeado esto quiere decir que tenemos muy claro que el lenguaje del desarrollo tiene que formar parte de cualquier política pública que se impulse desde lo local y en el marco de ese nuevo idioma o de ese esperanto que hemos de hablar todos y todas para generar ese desarrollo tan necesario en tiempos de incertidumbre en tiempos de pandemia y demás las alianzas son del todo necesarias y ahí creo que el bagaje de la propia cooperación descentralizada local pues ha aportado más que suficientes razones para poder tener una buena carta de presentación y una buena experiencia y un buen bagaje para poderlo para poderlo liderar y bueno dejaría aquí mi intervención muchas gracias Nuria bueno pues también fantástica realmente vaya póker de intervenciones y bueno por intentarlo condensar en un minutito para pasar a Ángel en calle creo que que se han dado unos elementos clave y además no en vano como decíamos al principio bueno pues los locales es lo más inmediato con la ciudadanía y no en vano el tema de ciudadanía ha salido como pilar fundamental como ese plasma sobre el que construir procesos de gobernanza que hagan participar la ciudadanía y ser parte de la propuesta de la municipalidad de la ciudad y que el desarrollo el 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 la agenda 2030 sea una bandera de la propuesta de la propuesta ciudadana de la municipalidad de la ciudad por lo tanto ciudadanía es un elemento clave en la identidad de la de la de la local y municipal importantísimo también el tema de las capacidades ha salido aquí es vital la coherencia multinivel los marcos normativos que faciliten esa toma de decisiones coherentes que estudia de subsidiariedad de manera práctica va a ser crítico va a ser una parte a discutir en la en la reforma de la ley sin duda alguna el tema de la intervención una adecuada y eficaz gestión de la intervención de la modificación de la ley general de subvenciones para que insisto este principio de subsidiariedad fluya de manera eficaz hasta lo local va a ser crítico la formación también ha salido como un elemento también en el ámbito autonómico importante hay que formar cuadros técnicos también también en todos los ámbitos de los actores locales pero la administración ha salido también de una manera muy central no en vano hablamos con decisores de la administración y luego por supuesto el tema de las alianzas es algo que claramente desbloque la horizontalidad el pacto multiactor donde compete a todos los actores de la ciudadanía el ámbito empresarial liderados por la administración para dar ese vector de transformación de lo local a lo global en ese marco de coherencia creo que creo que ha quedado muy claro hay un proceso meridiano de ganas de aportar viene de tiempo también la consistencia y la coherencia en el tiempo también nos trata de las señas de la coherencia de la cooperación municipal y local por lo cual creo que está servido el debate creo que hay unas aportaciones muy potentes que creo que podemos recoger para aportar a ese espacio de reflexión que el día después quiere aportar con todo su potencial a esa subcomisión cedo la palabra para que cierres este fantástico espacio así que para estudiar muchísimas gracias muchas gracias Javier muchas gracias a todas y a todos no sé quién habrá sido el iluminado o la iluminada que se le ha ocurrido que yo podía cerrar esto pero gracias gracias porque hemos contabilizado 1.149 municipios en confocos 17 autonomías aquí presente la mayoría Silvia mi amiga de Cantabria no hay cooperación chica lo aseguro que no lo hay por lo menos nosotros estamos intentando borrar esa concepción 17 autonomías como decía 1.149 municipios en confocos 9 fondos ayuntamientos con capacidades propias yo creo que hay una conclusión de lo que hoy hemos hablado entre todas entre todos en este espacio al que le quiero de verdad agradecer a la comunidad de comprendizaje del día después y es que la cooperación subestatal o la cooperación descentralizada de este país ya no es una cooperación de segunda división ya no es un ejercicio menor de política producto de un estado descentralizado es una herramienta de solidaridad de redistribución y de generación de oportunidades del máximo nivel y creo que es algo que hablamos habitualmente con nuestros amigos compañeros de lo multilateral con nuestros amigos de de no Juan Carlos y Johanes han hecho Johanes intervenciones con las que siempre compartimos eso es un elemento diferencial de este estado probablemente sea el músculo más fuerte de este estado y su capacidad de presentarse hacia el exterior es una herramienta que tiene la solidez de la convergencia de la opinión ciudadana es de la política que más aceptación tiene en un momento en el que la política compañeros y compañeras en ejercicio activo de la misma no está muy bien vista por lo tanto se convierte en una gran oportunidad es ahí donde quería llegar la reforma de la ley de la cooperación de nuestro país la reforma del sistema de cooperación de nuestro país tiene que de una vez por todas y me consta que así se está intentando garantizar que este ejercicio de solidaridad próxima a la ciudadanía que la cooperación subestatal ejecutamos adquiera un papel ya protagonista elementos de interlocutación cotidiana codiseño de políticas descentralización coordinación coherencia son todos los elementos de inclusión que queremos ser capaz de hacer llegar en ese nuevo marco legal jurídico y de herramientas que queremos construir entre todas y entre todos por eso este espacio de la comunidad de aprendizaje el día después es tan importante antes hablaba con amiga Virginia con Leire con Carlota con todas las compañeras que hacen que todo esto funcione que desde luego no es fácil ni sencillo la importancia de ese encuentro pre-extremadura que vamos a intentar hacer allá por septiembre donde desde luego querremos que también esté presente aparte de todos los espacios que entre mis amigos y mis amigas de la autonomía vamos a intentar hacer sobre todo para que se nos reconozca como yo sé que ya sucede pero donde podamos empezar a plantear estrategias coherentes y consensuadas entre nosotros y entre nosotras entre las administraciones locales las autonómicas y todo el conjunto de actores de la sociedad civil público-privada que de verdad hacen que este país se represente en el exterior como un país singular como un país muy plural y con una voluntad de muchos espacios subestatales de querer complementar yo creo que es un ejercicio de verdad de solidaridad y de ser coherentes con nosotras y con nosotros mismos no voy a hacer spoiler de lo que estamos haciendo verdad Polo Ortega como un ejercicio de cooperación horizontal y que seguro que da mucho fruto no voy a pormenorizar lo que hacemos con mi amiga Mariluz Ortega en Andalucía trabajando de la mano con Portugal y con los fondos de nuestras autonomías de verdad hay mil elementos singulares que nos convierten en una cooperación hoy en día más necesaria que nunca y que pone encima de la mesa un ejercicio de coherencia de políticas públicas en el marco de la Agenda 2030 yo creo que se encuentran nuestras oportunidades y la justificación de ser de nosotras y de nosotros mismos como directores directoras coordinadores de políticas de cooperación descentralizada cinco minutos creo que me estoy escapando no solo os esperamos en ese espacio de pre-extremadura que generará el día después COVID mediante vacunas mediante yo os quiero permitirme el lujo de haceros una invitación presencial a Extremadura cuando empiece a arrancar el invierno cuando empiece a llegar el fin de noviembre que es cuando estamos intentando diseñar ese encuentro autonómico desde el que también os invitaremos a que lo ayudéis a diseñar con nosotras y con nosotros Extremadura siempre será una tierra de acogida porque la mayoría de vuestras regiones cuentan con población extremeña que en un momento determinado tuvo que emigrar amigos yo me habían dicho que cerrara cierro Virginia la palabra es tuya por si tú quieres contemplar alguna cosa con el micro abierto gracias a todos es que como acaba una después de semejante invitación a Extremadura bueno yo simplemente deciros que desde el día después vamos a acompañar todo este proceso como os decía Ángel y que disculpadme el próximo paso inmediato que vamos a dar es tratar de hacer justicia a todo lo que ha salido aquí a todas las ideas y a todos los consensos y todas las especificidades que han salido en esta sesión mediante una relatoría que trataremos de acompañar también en la medida de lo posible creo que va a ser fácil porque han sido intervenciones magníficas también con apoyo audiovisual seguiremos os haremos llegar toda esta relatoría pediremos algún complemento algunas cosas se nos ha quedado mucho la miel en los labios con muchas muchas cuestiones que por la disciplina que han tenido y la generosidad que han tenido todas las ponentes y todos los ponentes para ajustarse al tiempo se nos ha quedado muy la miel en los labios que yo creo que es una buena forma de volver a ellas y a ellos ya que se han prestado a esto de pedirles lo que se les haya quedado por decir pues ofrecerles esta relatoría como un espacio donde poder completarlo y poder distribuirosla a todos a todas y también y fundamentalmente a las personas que en la subcomisión del congreso y en otros espacios donde se está reformando no solamente la ley sino todo el sistema de cooperación puedan tener esta valiosísima información que bueno seréis las primeras y los primeros en poder disfrutarlo yo ya casi o sea estaba previsto acabar y 40 vamos a clavarlo muchísimas gracias cualquier cosa que necesitéis o cualquier ámbito que creáis donde podemos aportar valor para estos espacios multiactor y de diálogo contad con la comunidad de cooperación del día después muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado y por haber enriquecido este espacio y por haber enriquecido y por haber enriquecido de cooperación y por haber enriquecido y por haber enriquecido y por haber enriquecido